¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más a otro video, espero que se encuentren muy muy bien, donde quiera que me estén viendo. Y pues chicas, estamos al segundo día que no tenemos internet, pero bueno, sí como que se siente medio rarito porque pues uno se acostumbra a tener el internet, ¿verdad? Pero ahorita pues estamos viendo la tele en el 5 y en el 8 y pues está bien también, sirve de que no está uno con el teléfono y se está uno distrayendo de más. Pero bueno chicas, ahorita estoy haciendo de comer, como pueden escuchar está mi olla express porque puse un kilo de frijol a cocer, ya me hacían falta frijolitos, entonces ya puse a cocer frijol, lavé unos pocos detrastes y los que me hacían falta los lavé y ya, pero sí me di una quemadota chicas porque estaba, está el calor bien bien fuerte. Estamos a 32 grados me parece y sí está algo fuerte. Pero bueno, miren, ahí está mi olla express, no tiene mucho que acaba de empezar a sonar, entonces ya la voy a dejar que se terminen de cocer los frijolitos. Voy a estar haciendo un pollo en salsa verde con hojas de clanepa o hoja santa para los que ustedes la conozcan. La receta ya está en el canal chicas, por eso no les voy a decir la receta porque ya está en el canal, ya la subí. Es uno de mis primeros vídeos, esa receta, está la receta completita, es uno de mis primeros vídeos, creo que es el segundo me parece y la volví a subir en otro vídeo ya más reciente, también la receta completa. Ahorita lo voy a estar haciendo y les voy a estar mostrando cómo queda, pero pues ya que esté hecho. Este, si gustan ver la receta, la verdad sabe muy sabroso, si gustan ver la receta está en mis vídeos. Y pues nada, vamos a ponernos a hacer las cosas, ahorita ya lavé el pollo, ya lavé el tomate, lavé las hojas de clanepa, hoja santa, este, voy a hacer arrocito, no sé si estoy en decisión de si hacer un arroz blanco o un arroz rojo, porque el arroz blanco pues obviamente es más fácil de hacerlo, ¿no? Entonces estoy pensando si hacer arroz blanco, arroz rojo, pero he estado haciendo arroz blanco ya más seguido y como que ya quiero un arrocito rojo. Voy a ver, a lo mejor hago arroz rojo y puse los frijolitos para acompañarlo con frijolitos y el pollo en salsa verde. Y pues nada chicas, así andamos ahorita con el calorón a todo lo que da, estamos a 32 grados, ya les había yo comentado, pero pues bueno, aquí andamos, miren, ahí está mi pollito que lo tengo en la mesa, lo acabé de lavar. Y pues nada, voy a comenzar a hacer la comida y al rato nos vemos. Mis chicas, si ya andamos aquí con el pollito, ya casi está listo, ahorita ya le acabo de echar la salsita, ah, está bien rico. Ahorita, bueno, si ustedes gustan en la receta, le echan papas. Yo aquí le voy a picar estas papas que tengo, se las voy a estar echando en cuadros pequeños como de tu yemita del dedo. Y si gustan echarle las papas, bien, y si no, pues también puede ser sin papas. Y miren hermosas, así es como quedó el platillo. Aquí está el arrocito, los frijolitos hervidos, y aquí tengo mi pizza de pollo, con la clanepa, ahora obviamente la clanepa o la hoja sonta se deshace, y las papitas en salsa verde, sabe bien sabrosa. Provechito. Chicas, el día de ayer ya no les pude seguir grabando, porque pues ya nada más comimos y ya no les grabé nada, de hecho ya no hice nada. Ahorita vamos a ir a comprar lo de la despensa, acá ya tengo mi lista de lo que vamos a estar comprando, y pues nos van a estar ustedes acompañando a comprar la despensa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, chicas, aquí ya tenemos lo que es la despensa, esto es lo que estuvimos comprando el día de ayer, Este ya es otro día, el día de ayer llegamos Sacamos la despensa, la dejamos acá en la mesa Comimos y nos fuimos a dormir Entonces ahorita ya la acomodé, esto es lo que compramos De hecho acabo de sacar esto del refri Que fue lo que llegando me lo metí Que la salchicha, el tocino, todo eso, el jamón Que necesita estar en el refri Pues vamos a comenzar a decirle los precios de lo que estuvimos comprando Bueno hermosas, como siempre vamos a comenzar por el orden de lista Ya saben como yo le hago Lo que vaya primero es lo que les voy a estar diciendo Les voy a decir el precio Y pues aquí tenemos la lista y vamos a comenzar De primero cuenta tenemos la servituella Que es esta, yo compro de esta que me gusta Que trae tres rollos Es de la marca Facial Quality La verdad los rollos me duran bastante Tiene un precio de $31 pesos Después aquí me sale la leche Compramos de esta leche De la marca San Marcos Semidescremada Esta, la semidescremada Está en un precio de $23 pesos Se cayeron los pañales pero ya los levanté Este, bueno, les comentaba Esta está en un precio de $23 pesos La leche entera me parece que está en $26 pesos Entonces agarramos esta, la verdad a nosotros nos gusta Sabe de sabrosa y pues no cambia Bueno, no he probado la entera la verdad Pero a nuestro parecer no sabe rica Y pues está en $23 pesos Se nos hace a buen precio Después nos pasamos con esta taza Que me compré Que estaba en un precio de $25 pesos Es que me gustó para mi café La que dije para el café Es para café O para un té O no sé Entonces me gustó esta taza transparente Me costó $25 pesos Después nos pasamos con Después nos pasamos con este rollo De la marca Suave Como ustedes saben Yo casi por lo regular Siempre compro de este A menos que no esté tan carísimo Luego si se pasa Y está muy caro Ahorita tiene un precio de $95 pesos Y pues trae 32 rollos De la marca Suave Vamos con la margarina Esta mantequilla de la marca Iberia Compré de esta por lo regular Casi siempre compro de la de bote Pero últimamente no hay Entonces compré esta Esta tiene 245 gramos Tiene un precio de $30 pesos Igual me sirve La verdad sabe lo mismo Igual Pero me gusta más la otra Después nos pasamos con este Yogurt de la marca Joplait Placer Que sabe bien sabroso Yo pienso que muchas de ustedes Ya lo han probado Es de galleta Sabe bien rico Tiene un precio de $10 pesos Nos pasamos de igual cuenta Con la Capsule Compramos esta Capsule Este de la marca Clemente Jack Tiene 680 gramos Y tiene un precio de $23 pesos Seguimos con lo que es las pastas Yo compré en esta ocasión Dos pastas de la marca Herrera De espagueti Pastas para hacer sopa Ahí tengo como 4 o 5 Entonces por eso ya no compré Y pastas de espagueti Nada más tenía dos Por eso compré dos Entonces cada una me salió En $5 pesos Fueron $10 pesos por las dos Después nos pasamos con Este desodorante de la marca Rexona Clinical Rolón Este lo compré Este es para mi Yo ya lo he probado Y la verdad sale bueno Este me gustó bastante Tiene un precio de $43 pesos Nos pasamos con este Que es el descafé En esta ocasión Chicas Compramos este grande Por lo regular Compramos el otro Ahorita les voy a enseñar Miren chicas Por lo regular Compramos este de 200 gramos Pero ahorita En esta ocasión Compramos este Que trae 400 gramos Es el doble Pero no sé Este nos cuesta Como Me Le calculo Como unos $80 O $90 pesos Por ahí así Que me acuerde Y este Estaba Yo creo que Era en promoción O no sé Se me hizo económico Por eso lo agarré Este tiene un precio De $109 pesos Póngame acá abajo En los comentarios Si está económico Porque pues En realidad Siempre agarramos este De 200 Y este trae 400 Trae el doble Por $109 pesos Se me hizo A buen precio Pues le digo A mi esposo Pues vamos a llevárnoslos No sé Si la agarramos bien O no Pero bueno De todos modos Pues es el doble Y sirve Nos va a durar Bastante Bastante Acá me salen Unas galletas sponge Pero ya no las comimos Esas Mi esposo las abrió Saliendo del súper Después nos pasamos Con suavizantes Compré Dos de estos De ensueño Compré este Y de este olor Este Que es como de durazno Y este es de flores Estos dos compré Estaban en un precio De $17 pesos Y dos Por $29 pesos Continuamos con el tocino Compramos este tocino Ustedes ya lo han visto En anteriores videos El tocino ahumado Tiene 170 gramos Nos gusta bastante La verdad Le da bastante sabor Lo hacemos con huevito Este tiene un precio De $41 pesos Compramos de igual manera Este jamón De la marca Swan Premium De pavo Este jamón de pavo Virginia Este tiene un precio De $59 pesos Y trae 24 rebanadas Está gruesito La verdad Como les comentaba En otros videos Nosotros compramos De este Porque es el que Nos dura más Hemos comprado Del suelto Y la verdad Se nos echa a perder Rápido Entonces por ese motivo Compramos de este Obviamente el suelto Sale más económico Y te dan más Pero a nosotros Se nos echa a perder Y bueno Compramos Estos paquetes De galleta Oreo Que trae Cuatro rollos Cuatro paquetes De seis galletas De seis galletas Cada uno Este tiene un precio De $36 pesos Después nos pasamos Con la vena Esta vena Entera De la marca Red Value Este es en hojuelas A mi me gusta más Esta que es en hojuelas Este tiene un precio De $24 pesos Y continuamos Con esta Crema original De la marca Lala Ustedes saben Que nosotros compramos De esta Sabe riquísima Nos gusta En tacos En enchiladas En lo que sea Sabe muy muy sabrosa Es como crema ácida Esta tiene un precio De $33 Continuamos Con el tajín Compramos Un tajín clásico De 400 gramos Tiene un precio Este tajín De $59 pesos Se me hizo económico Porque yo he visto Más chiquitos Me parece El mismo precio El que nosotros teníamos Ya tiré el bote Pero el que nosotros teníamos Creo que nos salió En el mismo precio Y está más chiquito No sé si sea Otra presentación O no Pero este se me hizo Más grandota Hasta cuando vi el precio Digo A mi se me hace Que no es Que nos lo van a cobrar Más caro allá en caja Pero no chicas Si nos lo cobraron A $59 pesos Continuamos Con la harina Para hot cakes De la marca San Blas De $750 Compramos esta Compramos esta De la marca San Blas $750 gramos Tiene un precio De $25 pesos Agarramos esta Porque no encontramos Esta Que es la que siempre Compramos Y ya saliendo Vimos esta Entonces agarramos Esta de nuevo Cuenta Esta tiene un precio De $21 pesos Este calcet 12 Compré este calcet 12 Este calcet 12 Que tiene 440 gramos Tiene un precio De $69 pesos Este es 60% menos azúcar Y la verdad Si sabe Con menos azúcar Nos pasamos Esta tiene un precio De $24 pesos Esta la compro Por Brunito Porque Brunito Le gusta más así Que en hojuelas También compramos Este sartén De la marca Eco Viene con su Espátula Con su cucharón Este de plástico Y pues Me gustó Esta bonito Es rojo Tiene un precio De $179 pesos Se nos hizo A buen precio Para que venga Con su Cucharoncito Y el sarténcito Tiene un precio De $179 Compramos también Estas medias noches Estos son para hot dogs Este tiene un precio De $34 pesos Después también Nos pasamos Con Estas tortillinas Para burritos Que compramos Se nos antojaron No sé cuándo Las veamos hacer Pero Cuando las hagamos Se las voy a mostrar Se nos antojaron Así como Con guacamole Carne Carne molida Ay no Entonces Cuando las haga Se las voy a estar Enseñando Tiene un precio De $39 pesos El paquete Con 10 burritos Por otro lado Compré Este Este también Sartencito No Compré Este Este me gustó Para hacerle A Fernandito Sus Ahorita que ya está Comiendo sus papillas Y todo eso Pues servirle Este Ocuparlo para él Nada más Para hervirle Su pollito Para hervirle Las verduras O lo que se vaya a comer Hervirselo acá Para no estar agarrando Los otros Que pues ya tiene Más tiempo Y todo eso Este nuevo Entonces compré Este Miren Es igual De teflón Y de color rojo Tiene un precio De Nos costó $98 pesos Compramos también Estas servilletas De la Marta De la Marta Ahorrera Ustedes saben Que nosotros Siempre compramos De estas Estas tienen Un precio De $91 pesos Acá me salen Dos coquitas Pequeñas Esas ya No las tomamos Cada una Nos costó $6 pesos Fueron $12 pesos Por las dos Después nos pasamos Con la salchicha Compramos esta Que nos gustó La vez pasado Compramos esta Y Pues para el precio Y todo eso Sabe buena Tiene buen sabor A buen precio Es de la marca Great Value Sale buena Esta marca Tiene un precio De $79.50 Estas dos Paquetes De toallitas De la marca Bebito Trae 120 toallitas Y tiene Cada una Un precio De $24 pesos También compramos Estas media cremas De la marca Lala De 245 gramos Esta cada una Tiene un precio De $13.50 Por otro lado Compramos Estas Príncipe De Avellana Tentación Sabe muy ricas Estas galletas Estas tienen Un precio De $35 pesos Trae Cuatro Paquetes De galletas Cada paquete Trae Seis galletas Pero la verdad Sabe muy ricas Si no la han probado Pruébenla La recomiendo Mucho Compré Un kilo De arroz De la marca Ahorrera Compré Este kilo De arroz De la marca Ahorrera Este tiene Un precio De $17.50 También compramos 10 bolillos Estos bolillos Nos costaron $1.30 Cada uno Fueron $13 pesos Por los 10 bolillos Después nos pasamos Con el pan molido Compramos Este pan molido A ver Les enseño Este Este pan molido Para las que ya me conocen Este pan molido Me gusta bastante Es el crujiente El amarillo Tiene 210 gramos Este tiene un precio De $22 pesos Después tenemos Este consomé De pollo De 8 cubos Este tiene Un precio De $15 pesos Compramos Este Esta botellita Para Brunito Esta se hace así Ahí Es al revés Así Para que tome Su agüita Tiene un precio De $35 pesos Nos gustó Para que se tome Su agüita Después nos pasamos Con este clamato Que se compró Mi esposo Este clamato Cubano Este tiene un precio De $25 pesos En esta lista Me sale Un producto Que dice Damix Y vale $24 pesos Pero a mi Se me hace Que es Le compramos A Brunito Un yogur Que tiene lunetas Arriba Y era un precio De $24 pesos Entonces se me hace Que es ese Pero ya se lo comió Entonces Nos pasamos Al siguiente Compramos este a Brunito Para que tome agua Aquí en la casa Es de un perrito Está muy bonito Acá le echa agua Acá le echa su agua Y toma el agua En esta parte Este es como su popote Este tiene un precio De $24.50 Compré este agua En polvo De la marca McCormick Tiene un precio De $38 pesos Por aquí me sale También una Yomi De fresa Le compramos a Brunito Una lechita De fresa Yomi Esta tiene un precio De $8.50 Ya se la tomó El día de ayer Entonces pues Ya no está ahorita Nos pasamos Con este que compré Es el Microdin Para las verduras Este tiene un precio De $30 pesos Después compramos Este detergente De la marca de Foca De un kilo Tiene un precio De $33.50 Ya todo seguido Este huevo De la marca Calvario Tiene $30 huevos Tiene un precio De $90 pesos Después nos pasamos Con unos pañales Que compramos De la marca Esta Chocolastic Chocolastic Para Fernández Para Fernándito Ya etapa 4 Chicas Porque ya La etapa 3 Ya no le queda Ahí tengo Los etapa 3 Son los que voy A estar ocupando Pero este Está más económico Este tiene un precio De $2.79 Trae $80 pañales De $35 pesos Nos pasamos Con los detergentes El 1, 2, 3 Sigue igual Sigue caro La verdad Tiene un precio De $25 pesos Cada bolsita De detergente De 1, 2, 3 Cuando en realidad Tenía un precio De $17 pesos Por muy caro A veces hasta $19 Precio de $25 pesos Y compré 4 bolsitas De detergente Fueron $100 pesos Por las 4 bolsitas Y ya por último Mis hermosas Compré este Que los vimos Que son unas pinzas Para bolsas Las compré Porque luego Nosotros que Compramos unas abritas O algo así No nos las sacábamos Agarramos la mitad Este Le damos la vuelta O luego así Con unas pinzas Le ponemos De esas de ropa Pero pues la verdad No guardan muy bien Como que luego Para el otro día A lo mejor ya están Medios aguaditas Y así Mi esposo Que estas sirven Para las bolsas Por ejemplo Si tú quieres Algo que se te mantenga Por ejemplo Las papas Estas las abres Y aprietan duro Para que pues Se mantengan Grujientes Precio de $30 pesos Bueno chicas Ya hemos terminado El final de esta lista Con los Esos Esas pinzas Para bolsa Ahora les voy a decir El total De la compra Fue un total De $2592.49 Pesos ¿Vale? 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 ¿Vale?